¿Qué es la forma de la gestión de la gestión? ¿Qué es la gestión de 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 para la localidad de Nicolich, Aeroparque, principalmente familias con jefas de hogar. El tema de vivienda es un tema transversal a toda la población y en particular con esta población es que queremos generar un proceso que tiene a la población como protagonista y que van a formar parte del proceso de la autoconstrucción y que de alguna manera permite dar soluciones de habitabilidad en lo que nosotros entendemos como un derecho humano. Se les pide que participen del proceso y que sean parte de la construcción. Es una articulación entre los tres niveles de gobierno. La Intendencia pone la cartera de tierras, el movimiento, se hace toda la movilidad, todo lo que tiene que ver con el hábitat y a través del Ministerio con el financiamiento de las soluciones habitacionales. Estamos justamente en la Casa de Juntos, que es la primera vez histórica de que se está firmando un convenio con una Intendencia, en esta oportunidad con la Intendencia de Canelones. Ese trabajo transversal que se va a hacer con la Intendencia, con OCE, con UTE, porque hay que dar luz, hay que dar saneamiento, hay que dar agua. Entonces ese trabajo en conjunto, esa visión holística y ese aporte que cada uno da desde el lugar que le toque jugar. Esto es muy importante. Gracias. 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 Gracias.